Gracias de veras, ven Lozan Lozan acaba de decir unas palabras que Tú no lo sabes, pero los que hemos estado Mi esposa me testiga, pero tu papá Dijo esas mismas palabras de esta casa Tú no lo sabías y tu papá dijo esas palabras Y creo que la amistad que tuvimos Fue en un vínculo de sinceridad De amor, una de las cosas que Dentro de muchas que a mí personalmente Me enseñó fue nunca tengas una amistad Por interés, sino una amistad con propósito Y cuando hay una amistad con propósito Se van a cumplir los sueños de Dios Así que estas mismas palabras que el Señor Te dio Lozan, quiero agradecer al Señor Primeramente y quiero agradecerte a ti A tu mami Eu, a Maffer y a Melanie Y a tu futura esposa No hay problema que la diga A su futura esposa Yo tuve la bendición de cargarla con mi esposa Imagínense como Nancy y ahora verla Que va a ser la esposa de él Dios mío Pero no me siento viejo No me siento viejo Lo otro es ver Ver el ejemplo de responsabilidad Cuando él no pudo haber estado Sin embargo Así como fue el papá Así es el hijo Y él en la responsabilidad Yo lo que dijo Mi compromiso es con Dios Cumpliendo Cumpliendo La obra en el reino Así que gracias Lozan Por tu amor Tu esfuerzo Por bendecirnos Apreciamos Valoramos De ti eso De Fernando De tu mamita De tus hermanas Muchas gracias Esta tarde yo no voy a ministrar Yo le pedí a él Que nos ministre Porque tiene mucho que dar Yo le decía Al papá Julito Le dije Cuando venga tu cachorro Porque él así le decía Mi cachorro Y yo aprendí eso de él Decirle a tu cachorro Que él va a ministrar La palabra Y él me dijo Si gracias Bishop Porque él me decía Si Bishop Bishop se le dice A los morenitos Y usted sabe Que no verán Bueno Entonces Te dejo Lozan Bendecinos Con esa palabra Para que al final Ministres también Y luego Vamos a orar Por nuestro amigo El pastor Pedro Urias Muy bien Gracias Muchas gracias El pastor dice Que voy a predicar Pero Pero Quiero tomar este tiempo Para compartir un poco De lo que Mi familia Y yo hemos estado viviendo En este En este último tiempo Y Bueno Por donde empiezo Hace 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 18 meses Nos dieron una noticia Y aún recuerdo el día En que En que En que nos dieron esa noticia Y recuerdo que Mi papá llegó de Colombia Esa vez Y lo fuimos a recoger Como siempre Lo pasamos a retraer Al aeropuerto Todo bien Fuimos a comer Pero yo vi que Tenía amarillo Sus ojos Y Yo dije Que raro A mí no me gustó eso Luego Ahí empezó a hacerse Unos exámenes Dijeron que tenía Tapado un conducto Que era algo sencillo Solamente iban a destapar Y ya Iba a estar Bien ¿Verdad? Eso iba a ser Un día antes De su cumpleaños Un día después De su cumpleaños Un día después De su cumpleaños Hicieron el procedimiento Y ahí En el hospital Se dieron cuenta Que había algo más Ahí Se dieron cuenta Que Había un tumor En el páncreas Nos dieron la noticia Dijeron Mire Posiblemente Esto es algo complicado Va a tener que ir A los Estados Unidos A hacerse más exámenes Y ver que Realmente está pasando Tuvo que venir Mi papá aquí Ahí empezó el proceso Y bueno Nos dieron la noticia De que Tenía un cáncer En el páncreas Y el hígado Estaba un poco dañado Ahí hace 18 meses Empezó el proceso Empezamos Y entramos A un proceso Difícil Recuerdo que Mi papá Se sentó con nosotros En la mesa Y nos dijo Como siempre Les he dicho Mis hijos Los procesos Se empiezan En familia Y se terminan En familia Y dijimos Y dijimos Y dijimos Bueno Como siempre Hemos creído Vamos a creerle Al Señor Por lo que Él puede hacer Y lo que Los doctores Habían dicho Era Era muy mal Yo hasta Hace poco Me enteré Que Que esa vez Le habían dicho Que solo iba a durar Tres meses Y no me dijeron eso Pero Pasaron 18 meses Y mi papá Duró 18 meses Ya después de 6 meses Ya era un milagro Que él estuviera ahí Y En las últimas semanas La doctora decía Es que Que él esté este día Todavía Aquí decía Se sale De todos De todos los libros De medicina Se sale Se sale De todo lo que está escrito O sea Él no debería estar aquí Pero Él Estuvo Hasta el momento Que tenía que estar Que Dios Tenía predestinado Que él estuviera Y Y todo ese proceso Empezamos Creímos Oramos Hasta el final Creímos Y Dios Siempre nos hablaba De que De que Él iba a cumplir Su palabra Pero muchas veces Y siempre Entendemos Las palabras de Dios A nuestro propio beneficio Porque humanamente Naturalmente Siempre estamos buscando Lo bueno para nosotros Y he entendido Esto en este tiempo Y he entendido Que Que creemos Muchas veces Cuando Y tenemos temor Muchas veces De decirle Señor Haz tu voluntad Señor Haz tu voluntad Porque inconscientemente Pensamos Que la voluntad De Dios Es mala O pensamos Que no nos va a dar Algo que nosotros Esperamos Y así estaba yo En ese proceso Le decía Señor Es tu voluntad Pero dentro de mí Decía Señor Déjame a mi papá Porque lo necesito Todavía Más tiempo Y le decía Señor Yo te entrego A mi papá Es tu voluntad Pero por dentro de mí Yo no quería Sultar a mi papá Y fue un proceso Muy difícil Para mí Porque mi papá Siempre ha sido La persona Que nos ha dicho Siempre fue la persona Que nos dijo Mis hijos Vamos a creer Y cuando no se miraba A nada Él nos decía Vamos a creer Porque el Señor Nos va a sorprender Por una palabra Que Dios le dio A mi papá Salimos de un lugar Que se llama Escuintla Y nos fuimos A vivir A la ciudad Sin tener nada Sin tener donde vivir Mi papá Siempre fue Ese hombre de fe Que sin ver nada Le creía a Dios Y iba para adelante Y ahí vamos Nosotros siguiéndolo Detrás de él Y crecimos así Siempre Con ese ejemplo De fe Con ese ejemplo De un día decir Dios me dijo Que tenemos que Sembrar este carro A esta persona Y se lo dimos A la persona Y nos quedamos Como tres meses En bus A pie Caminando Teníamos que viajar Del pueblo Donde vivíamos Escuintla A la ciudad En camioneta Y las camionetas En Guatemala No son como aquí ¿Verdad? No son bonitas Como aquí Pero Pero Siempre fue esa persona Que decía Vamos a creer Porque Dios Nos va a sorprender Y lo mejor Dios tiene lo mejor Para sus hijos Y siempre fue así Pero se llegó el día En que Que ahora Él ya no está Y Nosotros como familia Tenemos Dos opciones O decir Hasta aquí llegó Lo que Dios Un día dijo Hasta aquí llegamos Vamos a ver Que Que hacemos Ahora O decir Lo que no se cumplió En mi papá Se va a cumplir En nosotros Y creer Por Por lo que Dios Puede hacer Con 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 esta generación Porque he entendido Muchas cosas En este tiempo Y a la misma vez He tenido Muchas dudas Creo que Cuando suceden Cosas como estas Uno nunca Se va a dejar De preguntar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Entendido Que no se trata De yo Ser feliz Y de paso El Señor Nos da muchas cosas Y nos sorprende Y el Señor Te regala muchas cosas Y te hace ser feliz Porque Él es nuestra plenitud Pero Pero Entendido Que no se trata De lo que yo quiera De lo que yo pueda tener De De las cosas Que yo me pueda Aferrar humanamente Si no se trata De que su voluntad Perfecta Se va a cumplir En mi vida Y siempre va a ser buena Siempre va a ser Agradable Siempre va a ser Perfecta Para sus hijos Así que Que muchas veces Yo Se los comparto Porque eso Me pasa a mí Yo decía Señor Es tu voluntad Pero tenía mucho temor Que la voluntad Fuera que Que sucediera Lo que pasó Porque pensaba Que Que si sucedía eso Dios me iba a fallar A mí Y no estaba cumpliendo Lo que Él había dicho Pero Dios Si cumplió Su palabra Porque Él Si sanó Mi papá Él si sanó Mi papá Yo sé que Allá donde Él está Él no está enfermo Él está bien Y algo que yo Yo le pedí Al Señor Es En los últimos días Yo le decía Señor Solo necesito Tener la certeza Porque muchas veces En procesos como estos Podemos dudar Muchas veces Yo nunca he dudado Que Dios es tan real Yo nunca he dudado Que Él es real Y Él está ahí Pero En procesos como estos Pasó que Que no oía a Dios Yo no oía a Dios En todo ese proceso Yo le decía Señor Háblame Quiero saber Qué es lo que va a pasar Quiero saber Que todo va a estar bien Manda a alguien No sé Háblame Y en todo Y por muchos meses Dios no habló Dios se quedó callado Y era Era desesperante Muchas veces Porque Solo quería escuchar Algo De parte de Dios Y Dios no habló En todo ese tiempo Dios no habló En todo ese tiempo En lo personal No escuché a Dios En todo ese tiempo No escuché su voz En todo ese tiempo No era porque Yo estuviera mal O yo estuviera En pecado No era No era nada de eso Dios cayó Dios cayó En ese tiempo Y lo único Que nos quedaba Era tomarnos De De su promesa De lo que Él dijo Tomarnos De la esperanza Que es Cristo Y en momentos Y en momentos Como esos Tú te Tú te Das cuenta Y evaluas Qué hay dentro De ti O te paras Firme O dejas Todo ahí Dejas que Que en ese momento Las situaciones Difíciles Te boten Y ahí En ese momento Yo En ese momento De silencio En ese momento De angustia De duda De incertidumbre Yo Y mi familia Decidimos Tomarnos De la mano De Dios Y en lo personal Yo no oía A Dios En todo ese tiempo Pero Pero Yo sé Que En todo ese tiempo Dios solamente Estaba formando Nuestros corazones Y Pasé por momentos En que En que Me llegué A molestar Con Dios Porque yo decía Necesito Escucharte No puede ser Que esté pasando Todo esto Y no pueda Ni siquiera Escuchar Algo de ti Pero A la misma vez Venía la convicción Y la paz De que Dios iba a hacer algo Dios iba a hacer algo Y en los últimos días Yo le dije Señor Solo necesito Saber Que si tú Te vas a llevar A mi papá Él va a estar bien Quiero saber Cómo va a estar Necesito tener La convicción Muéstrame algo Muéstrame algo Oraba Esa vez Me estaba bañando Y oraba Señor Solo necesito saber Eso fue un jueves Y ese día En la noche Estábamos Adorando En el cuarto En la habitación Donde estaba Mi papá En el hospital Estábamos adorando Todos Y de repente Mi hermana Más pequeña Máfer Nos dice Siento algo Muy fuerte En mi corazón Siento algo Muy fuerte Muy fuerte Y es espiritual Y quiero Que cuando Que me dejen Un tiempo Con mi papá Mi papá Ya estaba Ya estaba En coma No podía Moverse Solo podía Escuchar Y Y Dijo Necesito que Se salgan Todos Y estén Orando Y hablen Sus lenguas Yo voy a entrar Y entró Con mi papá Y Bueno Ella nos contó Que empezó A orar En lenguas Con él Y en ese momento Se arrodilló Y en ese momento Solo escuchó Una voz Que le dijo Máfer Máfer Y escuchó Que era la voz De mi papá Mi hermana No es una persona Mística Ella tiene 18 años Y escuchó Que la voz De mi papá Y entonces Lo volteó a ver Y Y él estaba Dormido Pero en ese momento El Señor La llevó A otro lado Y le permitió Ver Que mi papá Estaba ahí Estaba rodeado De muchos ángeles Estaba rodeado Estaba rodeado Y cuando ella Lo vio Dice que Que él estaba Como No sabía Si escuchar Cuando nosotros Le hablábamos Como escuchar A nosotros O quedarse Ahí Y ella tuvo Ese momento Que el Señor Le regaló Y vio a mi papá Que estaba ahí Y estaba En una gloria Así Increíble Y Y luego de eso El Señor Trajo mucha paz A nuestro corazón Dijo que Él nos iba a dar paz Y le dijo Ahora me toca a mí Actuar Le dijo A Máfer Y el siguiente día Por la tarde Mi papá Falleció Y Y entramos A otro proceso Pero no ha sido fácil Pero lo que dice Es que Él está con nosotros Y Y él nunca falla Él nunca falla A sus promesas Porque Pensamos que Que él cumpla Sus promesas Es que nos dé Lo que nosotros Queremos Pero eso No es que Cumpla sus promesas Porque Lo que no se cumpla En ti Se va a cumplir En tus hijos También Yo he entendido Eso Que lo que el Señor Le permitió hacer A mi papá Por su gracia Yo lo valoro Y lo honro Y siempre lo voy a hacer A donde quiera Que el Señor Me permita ir Siempre lo voy a hacer Porque Él fue el que me formó Él fue el que me enseñó Lo que sé Hasta hoy Y obviamente Pues el Señor Es su Espíritu Santo Por su gracia Pero nunca Hubo alguien En mi casa Que me dijera Se hace así Tienes que orar Tienes que orar No, no Siempre Aprendí Por el ejemplo De lo que vi En mi casa Siempre aprendí Por lo que vi No aprendí No aprendí Por lo que me pudieran decir Y porque me obligaran a hacerlo No hago esto Porque Mi papá me dijeron Tienes que cantar Tienes que aprender A tocar un instrumento No Nunca 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 Lo hago por Por lo que vi Y amé lo que vi Desde el principio No vi No vi No amo la música Porque soy músico Pero Pero amé Lo que conocí En el principio Lo que había En mi casa Y decidí que Que eso quería Para mi vida También Decidí Que quería Yo Pasar mi vida Sirviendo al Señor También Yo no sé A dónde me vaya a llevar El Señor un día Yo estoy aquí hoy Y sé que apenas Es el principio De lo que el Señor Tiene para mí Y para mi familia Yo no sé A dónde un día El Señor me va a llevar Pero algo si sé Es que siempre quiero Honrarlo Y amarlo a Él No me importa Qué es lo que Él me pueda dar Porque Aprendimos En mi casa Que no adoramos A Dios Por las circunstancias O por lo que nos pueda dar Porque un día No había nada Porque un día No había para comer Porque un día No había No había nada Y aún ahí Le creímos Y ahora Mi papá no está Pero le seguimos Creyendo a Él Porque El Señor Se nos reveló A nosotros también No adoramos Al Dios De nuestros papás Adoramos A nuestro propio Dios Y eso es lo que va a pasar Con tus hijos también Eso es lo que va a pasar Con tu familia Eso es lo que va a pasar También contigo ¿Sabes por qué? Porque Dios está Interesado No solamente En una persona Dios no está Interesado En ti En ti No solamente En ti Cuando Él te vio a ti Cuando Él te ve a ti Ve a tu familia Ve a tus generaciones También Por eso dice Su palabra Que Él es el Dios De Abraham Isaac Y Jacob Porque la obra Porque la obra No es de un hombre No es de una persona Si no es Lo que Él tiene Con una generación Con su familia Completa Por eso Si tú estás aquí Y Dios me decía Eso en la mañana Si tú estás aquí Y tu familia No está aquí No te preocupes Porque Dios tiene Algo contigo Pero también Tiene algo Con los tuyos Ahí donde están Ahí en tu casa No sé donde están Pero quiero decirte Que Dios tiene Algo con ellos También Porque Él está Interesado En las familias En la unidad De las familias Alguien decía Esto Todo empieza En casa Todo empezó En casas En el principio La iglesia Empezó en casas Y va a terminar De esa forma También Va a terminar De esa forma También Porque Él siempre Ha estado interesado En las familias La verdadera iglesia Tiene que ver Con eso No tiene que ver Con un lugar Que nos reunimos Todos como este Hermoso Que podemos pasar Un buen momento En su presencia Donde levantamos Nuestras manos Donde adoramos Y es fácil Hacerlo en este lugar Es fácil Es fácil Pero cuando Pasan situaciones Que te mueven Que te hacen Tambalear Muchas veces Que te mueven La silla Que son cosas Que no te esperabas Que nunca viste venir Que dijiste nunca Yo voy a pasar por ahí Y de repente Suceden cosas así Ahí es cuando Realmente se ve Que hay en nuestro corazón Y no es fácil Permanecer No es fácil No es fácil No fue fácil No ha sido fácil No es fácil No sé lo que haya De venir Mañana No sé No sé Que es lo que haya De venir Pero algo Si sé Es que Yo decido Permanecer Yo decido Permanecer De pie Porque tengo Un Padre Bueno Sé que Su voluntad Siempre va a ser buena Siempre va a ser buena Siempre va a ser buena Siempre va a ser agradable Perfecta Su voluntad Y Tenía Bueno Estaba leyendo Unas notas Que tenía aquí Pero Sin darme cuenta Hace un tiempo Escribí esto Y sin darme cuenta Es todo lo que Viví ahora He estado viviendo En este tiempo Y no entendemos Recibimos muchas palabras De Dios Pero hasta que sucede Logramos entender Lo que Dios trataba de decir Y lo que siempre dijo Todo el tiempo Y quisiera que pudieras pensar En qué es lo que Dios Ha hablado para ti Qué es lo que Dios Te ha dicho Y no te pongas En el plano de 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 lo que tú esperas Recibir De Dios Sino qué es lo que Dios Quiere Qué es lo que Dios Quiere Esperamos por un milagro Nosotros Y creímos Hasta el final Por eso Pero en su voluntad Estaba que mi papá Estuviera mejor Con él Y no me siento Y no me siento decepcionado Por creer Hasta el final Porque siempre Voy a seguir Creyendo No porque El Señor No haya hecho Lo que yo quería Quiere decir Que Él es malo No Él sigue siendo bueno Y seguirá siendo bueno Seguirá siendo bueno Hay algo tan grande De Dios En este lugar Y hay tanto amor De Dios En esta casa Hoy que vine He venido otras veces Pero hoy que vine Hay algo diferente Hoy en este lugar Hay un ambiente Siempre se ha sentido Algo lindo aquí Pero hoy Hay algo diferente Hoy Y es porque El Señor Los está haciendo Entrar en una nueva Temporada En este tiempo En una nueva temporada Donde Donde va a ser Tan palpable Su presencia Y su amor Donde va a ser Tan palpable Y tan real Su voz En este tiempo Para ti Va a ser tan real Su Espíritu Santo En este lugar Porque siempre Han anhelado Eso siempre Han anhelado Un mover del Espíritu Santo Un mover de adoración Y veo como La iglesia adora Ahora en este tiempo Más que Más que en otro tiempo Y es porque Muchos están entendiendo Lo que es realmente Estar cerca Con el Señor Estar En intimidad Con Él Solamente Quería tomar Unos minutos Para Para compartirles Más que Una prédica Más que Leer Una Un Algo de la De la palabra Quería compartir Que es lo que El Señor Ha tratado Con nosotros En este tiempo Y como nunca Antes He entendido Que Una vez Alguien me dijo Tú no sos La copia De tu papá Porque por mucho tiempo Me etiquetaron De que Que yo soy La copia De mi papá Y la copia De mi papá Y muchas veces Hasta cierto punto Te pueden hacerte sentir Que nunca vas a poder ser Como tu papá Porque Siempre vas a ser Su copia Pero alguien Me dijo Esto una vez Y ahora Más que nunca Lo entiendo Me dijo Tú no sos La copia De tu papá Tú sos La continuación De tu papá Y todavía No había pasado Nada de esto Y eso fue Lo que pasó Con Abraham Lo que Él logró Hacer Continúa En Isaac Y lo que No pudo hacer Isaac Continúa En su hijo Jacob Y así va a ser Contigo Yo te lo digo Hoy este día Hasta donde Tú llegues Tu hijo Tus hijos Van a ser La continuación De lo que Tú Y el Señor Te permitan Hacer en esta tierra Lo que Yo pueda hacer En esta tierra Y ayer Yo lo decía En un lugar Ayer lo decía En la iglesia Decía Mi papá Siempre me dijo Mi techo Va a ser Tu plataforma Va a ser Tu suelo De ahí Ustedes Para arriba Y ahora Lo entendemos Y tomamos eso Yo lo hablo Para toda Mi familia Cada uno Estamos viviendo Un proceso Diferente Como hijos No todos Somos iguales Pero sé Que en cada uno Se va a cumplir La voluntad Del Señor Y ninguno De nosotros Se va a perder De todo lo que Dios tiene Para nosotros Yo hablo Eso para mi casa Hoy yo lo declaro Desde aquí En este lugar Para mi familia Declaro que ninguno En el nombre de Jesús Se va a perder Todo lo que Dios Tiene para con cada uno Hoy lo declaro Sobre mi mamá Sobre mis hermanas En el nombre de Jesús Que vamos a tomar Todo en este tiempo Lo que Dios Tiene para nosotros Que vamos a entrar En la plenitud De lo que Dios Tiene para nuestras vidas Y lo declaro Sobre ti En este día En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaro que no te vas a perder La mejor temporada De tu vida En este tiempo Porque lo mejor Está por venir Del Señor Para ti Y para tu familia En el nombre de Jesús Declaro que no te vas a perder En esta nueva temporada Todo lo que Dios Tiene para ti Oh a ti Te adoramos Rey de Reyes Vamos a terminar Este tiempo Dándole gracias Al Señor Ponte de pie Vamos a adorar Al Padre Con todas nuestras fuerzas Te decimos gracias Te decimos gracias Aunque pase el tiempo Sé que tu promesa cumplirás Que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Y esa es mi seguridad Oh Tus cuerdas del amor Cayeron sobre mí Oh Tus cuerdas del amor Cayeron sobre mí Oh Es tu amor que me sostiene Y el que me levanta Y el que me levanta Y el que me da paz Me da seguridad Es tu amor Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta Y el que me levanta Y el que me levanta Y el que me levanta Tú tienes el control, nunca pierdes, nunca pierdes el control Nunca, nunca, nunca pierdes Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior Y tus palabras me sostendrán, y tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad, y esa es mi seguridad Los velos están cayendo, y hoy puedo ver con claridad Y puedo ver con claridad Oh mi fe, mi fe se está encendiendo Y voy, y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene Y el que me levanta Y el que me da paz Me da seguridad Es tu amor, es tu amor que me sostiene Y el que me levanta Y el que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Y nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Tú tienes el control Tú tienes el control Y nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes Nunca pierdes el control Sé que cumplirás tu palabra Y nunca pierdes el control Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Esa es nuestra seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes Nunca pierdes el control Gracias Señor Y nunca queremos apartarnos Mira yo déjame Yo sé que nadie va a reemplazar a tu papá Yo déjame a reemplazar a tu papá Bendito Yo quisiera pedir Vengan Yo voy a orar con la congregación Por tu papá Amén Pero luego yo les quiero pedir algo Con todo mi corazón Que ustedes Nos bendigan Ustedes son una generación Con un corazón genuino Con un corazón aliviado Y que la bendición Y que la bendición de ustedes Va a tener efecto Va a tener efecto En esta generación En mí Y me van a bendecir Levanten sus manos Luego voy a dejar el tiempo A ti Y que se haya loza Pero vamos a orar Por mi amigo El pastor Pedro Rías Él fue intervenido Quirúrgicamente Estuve en casa de él Él se está recuperando Pero no está de más Que oremos Levante su mano Padre en el nombre de Jesús Primeramente gracias Por tu perfecta voluntad Papito Hoy venimos delante Del trono de tu gracia A pedirte por Tu hijo Tu servidor en el reino Pastor Pedro Rías Has extendido tu mano En el nombre de Jesús Pedimos por él Por su pronta recuperación En el nombre de Jesús Pedimos por pastora Olga Pedimos padre Por sus hijos Por su generación Por la iglesia En el nombre De Jesús Y así mismo padre Aprovecho este momento Antes de que Estos hijos tuyos Siervos tuyos Jóvenes De esta generación Que está levantando Nos bendiga Pido por Eo Señor Pido por La mamá de Pido por Pido por Damos gracias Amén Señor Hoy quiero que Hoy quiero que Que la cama Nuestra Más Que nos van a bendecir Que nos van a bendecir Bendiga Pasamos Y de esta Más ¿Qué pasa? No es un privilegio Estar aquí Con ustedes Iglesia Siempre es lindo Cada vez que estamos Acá Pero igual Comparto Lo que Lo! Dice Hay algo Diferente En la atmósfera Puedo sentir tanta paz y tanta presencia de Dios Y no es que no lo sentía antes Pero es una paz bien hermosa Y pastora aquí solo quiero decirle con todo respeto Pero la veo rodeada de flores hermosas De flores que yo nunca he visto De colores hermosos Manantiales La verdad es como en medio de un oasis No sé qué es lo que estaba pasando Pero hay algo nuevo que Dios va a enseñarle en esos tiempos Hay algo nuevo que Dios le va a depositar en sus manos Así que esté lista para cosechar eso que Dios le va a dar Saludo con todo respeto Y Señor te damos gracias por lo que estás haciendo en esta casa Jesús Padre sabemos que lo que seguirás haciendo aún es mayor Jesús Y preparamos nuestros corazones Para poder escuchar lo que tu voz quiere hablarnos Jesús Padre declaramos un espíritu de obediencia en esta casa Aún más de lo que ya está Padre Declaramos unidad en esta casa Para trabajar por la visión que tú has establecido en este lugar Declaramos Padre a familias sanas Familias completas por tu nombre Jesús Declaramos Padre que nuestros mejores días los vamos a vivir Jesús Y sobre todo Padre declaramos que no nos apartaremos de tus caminos Que caminaremos en santidad Que caminaremos en tus propósitos Jesús Bendecimos a esta casa con toda clase de bendición Jesús Que los cielos se abran sobre cada familia Sobre cada negocio en este lugar Jesús Declaramos que tú abres nuevas puertas Todo aquello que estaba muerto soplamos vida en el nombre de Jesús en este lugar Y todo aquello Padre que ha estado interrumpiendo la paz de cada persona En este lugar latamos en el nombre de Jesús Y declaramos vida, declaramos gozo Echamos fuera toda depresión, ansiedad, temor, inseguridad Hay problemas de identidad Jesús Y declaramos que tu reino es establecido Jesús Tu reino es establecido en este lugar en nuestros corazones Y declaramos Padre que somos más que victoriosos Alguien dice amén Sí Señor declaramos Padre Que este es un tiempo Señor donde veremos como nunca antes Señor Tu respuesta Señor, la respuesta del cielo Señor Lo que hemos esperado Señor en Ti Señor Lo veremos en este tiempo Señor Bendigo Señor esta casa Bendigo esta iglesia Señor Porque sé que es una iglesia que está en tu corazón Señor Bendigo este lugar Señor Porque sé que el fruto se verá como nunca antes en esta casa Señor El fruto en cada hogar, en cada familia Señor Se verá como nunca antes en este lugar Señor Porque este es un lugar donde corren aguas de vida Señor Aguas de vida eterna Señor Y se verán Señor como nunca antes el fruto Para el nombre de Jesús bendecimos Señor esta casa Bendecimos este día Señor Y declaramos que esta semana será una semana de bendición Señor Que veamos respuesta Señor de Ti en el nombre de Jesús Señor Gracias Padre Amén Muchas gracias, gracias Y a cada uno de ustedes también gracias por todo Que si el Señor lo permite el próximo año Cuántos desean que tengamos nuevamente Gracias, gracias Amén